El Señor creó al mundo, pensando en una nación, donde la gente lanzada y negada se ocupará. Entonces, es un hombre, un solo hombre que no le da. ¡Te quiero, México! El Señor creó al mundo, pensando en una nación, donde la gente lanzaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!